Como un espacio en espinal Vamos volviendo nuestras formas Como un resguardo de mamá Vamos mostrando nuestra historia Las voces suenan y deslizan por el río Por el éter salvaje y el formato digital Como un recuerdo de papá Vamos contando nuestra historia Las voces suenan y deslizan por el río En nuestro espacio digital Las voces suenan y deslizan por el río Por el espacio, el espacio digital Como un recuerdo de papá Vamos contando nuestras formas Hola, hola, hola Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y visualizadores Qué gusto encontrarnos nuevamente En nuestro programa de radio Voces del Río de la Plata Les quiero recordar que en este momento Estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata En la ciudad de La Plata en la 95.3 Y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5 Les recordamos que también estamos saliendo en vivo Por sofiaradio.com.ar Y por nuestro canal de YouTube El Espacio Cultural Y a su vez nos pueden encontrar por tunein.com Antes de comenzar con un pequeño breve resumen del día de hoy Les comento que nos pueden encontrar en Instagram Como en Facebook Como arroba elespacio.cultural Y quien les habla Ana Fernández Ferro Hoy acompañada del arquitecto Pablo Trobato ¿Cómo andás Pablo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás Anita? Muy bien Espero cumplir a ver esta suplencia De la mejor forma Sí, como siempre ¿Cómo te tengo con esta suplencia? ¿Qué va a ser? Bueno, igual ya en breve tendremos A la arquitecta Catalina Giuliana Scherini Como no le gusta que le diga Pero bueno Le tengo que pasar alguna factura igual, ¿no? Exactamente No está, no se puede defender Giuliana Así que la seguimos nombrando Le mandamos un beso enorme Que está volviendo en cualquier momento Esperemos tenerla con nosotros la semana que viene Le mandamos un beso gigante Y bueno, para el día de hoy Acá el arquitecto Pablo Trobato Va a continuar con este ciclo prometido De los trenes y del sistema ferroviario ¿No es así? Ya que te tengo acá Coméntale un poquito vos rápidamente Sí, la verdad que Igual fue virtuoso, ¿no? Que cuando allá por enero o febrero Estábamos armando el guión de todo el año Incluso visionario, ¿no? Porque no se hablaban los de los trenes A principio del año Y surgió de ahí Como idea tuya Lo fuimos madurando Y fue la casualidad Que empezamos a hablar Y también con algunos artículos En nuestro blog En nuestras redes Y empezó a disparar Incluso fue casual que tenga Imagínense que nosotros Vamos a marcar la agenda al gobierno Que el gobierno de vuelta Empieza a arreglar El tren, el ferrocarril Bueno, el día de hoy será eso ¿Qué es lo que están arreglando? ¿Qué es el proyecto? Vamos a tratar de reinterpretarlo Mirando un poquito qué pasó Las veces que se quiso hacer Muy bien, muy bien Me parece fantástico Y a continuación En un segundo bloque Lo vamos a tener al licenciado Mauro González Que va a continuar con este ciclo De Chaplin Que vos no estuviste El programa pasado Que comenzó a hablar Que va a hacer una pequeña introducción Por decirlo de alguna forma Así que me imagino Que es un tema Que a vos te debe fascinar Es un tema que da La interpretación De esa película En particular Del personaje Da un montón Podemos hablar De un montón de cosas Interpretando a Charles Chaplin Exactamente Exactamente Además lo lindo Es lo que siempre decimos Que nosotros hacemos Al menos pequeñas interpretaciones O más bien Mauro las hace Desde la perspectiva filosófica Para invitarlos A todos aquellos Que están interesados En el tema También para Incentivar este conocimiento Y seguir investigando Por supuesto Todos los días Se aprende algo nuevo Pero antes De que vos comiences A hablarnos De este ciclo De los trenes Vamos a Te decir rápidamente Que este primer bloque Del programa Lo está presentando Polarizados Pit Stop Una empresa dedicada A los polarizados De edificios automóviles Y si quieren buscar Al equipo en redes Lo pueden encontrar Tanto en Facebook Como en Instagram Como arroba Pit Stop Puntos Polarizados Y creo que te interrumpí Me vas a decir algo Me acordé del sponsor Y dije no Me quiero saltear nada Creo que está muy bueno Porque esa Refuerzo la idea Que vos expusiste Que acá en realidad Lo que menos creemos Es tener la verdad Pero si tratamos De buscar Contenidos Y de alguna forma Ponerlos un poco en crisis Aquellos elementos Más allá de que Son de multisciplina En la parte teatral Histórica Filosófica Pero con la idea De darles difusión Y reinterpretarlo Y que después La gente vaya a verlo Y saque sus conclusiones Y quizás Seguramente Serán contrarias A lo que exponemos Pero esa es un poco La idea Empezar a A desempolvar Los libros Que tanto contenido Tienen Si tal cual Tal cual Y sobre todo Porque Muchas veces traemos Bueno como bien Dijiste vos Justamente ahora El tema de los trenes Volvió a estar En la agenda del día Pero conste Que nosotros Cuando iniciamos El ciclo Todavía no está Hablado En la agenda Del estado Pero es interesante Está bueno Que traigamos Temas que quizás No son cotidianos O no están Todos los días En los medios Masivos de comunicación Para reforzar También un poquito Para traer Como nos está trayendo Mauro Todos estos Grandiosos filósofos Y también Recordarlos un poquito Recordar lo que decían Compararlos La verdad Que lo que me parece También muy bueno De las columnas De Mauro Que fue desarrollando A lo largo De todo el año Es que Cómo las podemos Ir interrelacionando Siempre Cómo podemos ir Interrelacionando Todos los temas Que estamos trabajando Así que Eso la verdad Me parece que es buenísimo También como ejercicio Para todos nosotros Y tratar de poner Una perspectiva Diferente Más allá de la Visión un poco Simplista Y muy ideológica Que tienen los medios Y los partidos políticos Sobre cada hecho Es como que Se politizó demasiado Toda cuestión Pero se olvidó La disciplina Y el arte Que compete Cada disciplina Y eso no está bueno No es bueno No es bueno Porque Atrás de Del tipo Por ejemplo El tren Del tipo Que lo diseñó Nunca lo diseñó Para el político Que lo explotó Y quedó en la historia Así De la misma forma Que los tipos Que operan hoy El tren En una forma Muy difícil Los trabajadores Del transporte Y en particular Ferroviarios Muy difícil Lo que les toca Sobrellevar Y esos tipos Trabajan día a día Sin pensar En la ideología Política Por eso muchas veces A la política Les falta respeto De alguna forma A la historia A la disciplina Al pueblo Metiéndola en un partido Un partido bien dicho De disputa ideológica Llevándose puesto A todos A todos Los elementos culturales A disciplinas culturales Y llevándola A una mera disputa Vacía Incluso De índole ideológica Sí Totalmente Sobre todo Porque la connotación Quizás que uno Le quiere dar Siempre es Un mejoramiento Nosotros lo que venimos Y traemos Al menos Con este ciclo De los trenes Es la funcionalidad Que tuvieron A lo largo De la historia Quitando quizás Todo Todo Este Resabio Ideológico Si se quiere Como bien decimos Por decirlo De alguna forma Es ir a las cuestiones Técnicas A la historia A los hechos A cuestiones que pasaron Y bueno Tratar de reforzar La idea Como bien vos dijiste Uno de los últimos Programas Que si bien quizás El proyecto que está hoy No es No es el mejor O sí Yo sinceramente No lo estudié Como para hacer Una valoración personal Pero bueno Que se vuelvan a hablar De estas cosas Está bueno también Sí Más que Cuando hablamos El tren El tren En la Argentina Digo el tren A propósito Hoy voy a hablar Del tren Y ferrocarril Que son dos cosas Diferentes Pero si hablamos Del sistema ferroviario Fue el elemento Nucleador Que generó Nuestro país Nuestro país Se hizo grande Más allá Que había Un proyecto Político Muy ambicioso Y muy interesante Que se desarrolló Entre los años 1870 1920 O 1930 Que realmente Tuvo como Escenario principal O acto principal El sistema Ferrocarril Entonces Me parece Buenísimo Volver a tocarlo Volver a poner Agenda Pero como sistema No como tren Es más Cuando escucho Que hablan del tren Me preocupo Bueno Y contanos un poquito Entonces Estas diferencias Que hablas De un sistema Ferroviario Y del tren Bueno Vamos a arrancar Un poquito Con esta Ya digamos Como reflexionamos Antes Pero bueno Vamos a ir Para atrás Un poquito Como que no hubiésemos Hablado nada Igual nos pone Muy contento Que más allá Como sea el fin El tren Esté en boga Este Y que se esté discutiendo Y que se esté invirtiendo Pero bueno Si nos retrotraemos Al sistema ferroviario Que es lo que nos gusta decir Era un sistema Que era un sistema Nucleador Que se desarrolló A partir De 1870 En nuestro país Y fue el elemento Dinamizador Desde el punto De vista Que fue Cumplió varias funciones Y podemos dividirla En La primera Es la implementación De un sistema De explotación agrícola Que había sido iniciado En la creación Del Virreinato De Río La Plata Cuando la explotación De minas De Potosí Y el contrabando Mermaron en su importancia Económica Para la corona española Y así La agricultura Y en particular En la zona De lo que era La ciudad de Buenos Aires Sus alrededores Y El camino real Hacia Santa Fe Era el eje Se convirtió En el eje De mayor generador De riqueza Fue la agricultura Y la ganadería Como segundo objetivo Y como segundo subsistema El tren resolvió También la apropiación Territorial El territorio De influencia Estaba polarizado A las ciudades Cabeceras Y su influencia En sus alrededores La necesidad De expandir Las fronteras Y los territorios Y conectar Todas estas ciudades Que en aquel momento Eran metrópolis Fue otro Subsistema Que resolvió El sistema Ferroviario Y Podemos nombrar Un tercero Que No deja de ser Sumamente importante Y que incluso Siempre traemos A Juan Bautista Alberdi A su dicho Donde decía Que más allá De las leyes Que se puedan establecer Y las legislaturas Que se podían fundar Y en el camino De hierro Que unía Y desarrollaba El sistema Político No iba a tener Efecto Y la consolidación De un modelo Político Necesario Para el desarrollo A futuro Que dará nacimiento Al Estado Moderno Argentino Fue también Vital Como así La apropiación Y explotación Del territorio Nacional Como Su consecuento Y Particular Elemento Que de alguna Forma Sustentó Todo esto Que fue El modelo Agroexportador Que será El resultado Y el artefacto Del desarrollo Y la coordinación De todas estas De estas fuerzas O estos subsistemas Todos estos subsistemas O diferentes disciplinas Que se desarrollaban En el Estado Fueron nucleadas A través del sistema De tren El sistema De tren De la unión De redes Cabeceras De la instauración Política Y acá en la parte Política Me quiero detener Porque vos dijiste Algo muy importante Sobre el tren Y vos fijate Lo importante Que fue el tren Incluso De 1870 Hasta casi El derrocamiento De Perón Incluso pasaron Un montón De Gobiernos Incluso De diferentes Partidos Políticos En el medio Tuvimos el nacimiento De la unión Chivica Radical Previa La fundación Del partido Autonómico Nacional Pasaron Un montón De ideologías Políticas Pero el tren No se tocó Y el proyecto Del sistema De ferroparí Y el modelo Agroexportador Que incluso Hacia 1920 Empieza a tener Una incipiente Industrialización En el sistema Agroalimentario El tren Fue vital Siempre Entonces Podemos Decir que De alguna forma Lo que pasó Después Es la consecuencia O quizás Fue El gran Detonador Del por qué Hoy tenemos Un sistema No solamente Hoy Hace 70 años Casi abandonado Y las veces Que lamentablemente Se lo quiso Revitalizar Y acá es la crítica Que vengo haciendo En el primer momento Porque decía Voy a hablar Del sistema De ferrocarril Y no del tren Porque cada vez Que se habla Del tren Y las palabras Y el lenguaje Tienen sentido Se habla De alguna forma De pintarlo Un poquito Traer algún Que otro vagón Arreglar un poquito Que alguna Que otra estación Que se vea Y usarlo Simplemente Como mero transporte Quizás De encomienda Bueno Y cada vez Que se repitió Eso en la historia Inicialmente Onganía Trató de hacer algo Después Frondizi Y en la época De los 90 Se hizo incluso Con la intervención De capitales Pero nuevamente Se utilizó Simplemente Como transporte Y lamentablemente Son las veces Que fracasó Esperemos que esta Experiencia Expedita Que está iniciando Hoy Se lo valore Tal cual Como un elemento Dinamizador En el cual Obviamente Como función O como una De sus funciones Yo diría quizás La quinta De la última Es el transporte Es el transporte De pasajeros Y el uso Turístico Máxime Que tenemos Un problema De composición En nuestro país Que somos Casi el territorio De lo que es La Europa Occidental Pero con el 10% De los habitantes Que tiene Europa Por eso es que No se podría Desarrollar Simplemente El tren Como un uso De transporte Debería ser Un sistema Nucleador De un montón De otros sistemas Acá Hay que poner En discusión El sistema De producción El sistema De transporte De cargas El sistema De exportación El modelo Económico Y también El tema De la distribución En el territorio Y la partición Del territorio ¿No? Para qué Va a ser Cada Cada uno De los lugares Hacia esos lugares Donde va a llegar El tren Por ejemplo En la época De máxima expansión Del sistema Ferroviario Podemos citar La casa Hacia el año 1920 1925 Hubo algo Hay un hecho Muy importante Que Los trenes En manos De la mayoría De empresas Inglesas Francesas Y en algún momento Holandesas Estaban en su Pleno auge Y generalmente Iban y venían Y confluían En el puerto Cabecera Que era Buenos Aires Y unían Los centros De producción De extracción De materia prima Y todo lo que Tenía que ver Con el modelo Agroexportador Y asimismo Se complementó Con un sistema Público Que eran los Trenes de fomento Se le llamó A aquel momento Que estaban Que estaban En manos Del estado Y que De alguna forma Complementaban Esa red Vial Que tenían Otros fines Que ahí Si tenían Que ver Con el fin Del desarrollo Estratégico Del estado Y ahí Se fundaron Muchas ciudades Que quizás No tenían Que ver Con el círculo Productivo Pero si tenían Que ver Con el círculo Político O de política Territorial Y estos dos Sistemas Funcionaron Perfecto Por eso es Que teniendo Tanta historia Ferroviaria Creo que En algún momento Se va a poder Generar Nuevamente O por lo menos Ambientar Algo parecido De lo que se hizo En aquel momento Porque realmente La infraestructura Está Está claro Que Han cambiado Las tecnologías Y seguramente Las vías Y la infraestructura El sistema De señalética Y demás Elementos Del sistema Habrá que O deberá Intervenir Una gran Inversión Pero Digamos Está Está Incluso Está en la idiosincrasia De la gente Incluso En los políticos Porque siempre Lo vuelven a retomar Como un elemento Político Este Cada tanto Incluso Como bandera Política Sería bueno Que reconozcan La importancia Que tuvo Para el desarrollo De nuestro país Y de alguna forma Retomen La senda Que en algún momento O la importancia Que supo tener El tren En nuestra historia Sí, sí Totalmente Coincido Plenamente Me parece muy importante Resultar Esta Esta identificación Que vos haces De un sistema Ferroviario Nos indicaste Muy bien Punto por punto De por qué Podemos hablar De un sistema Que no son Simplemente Trenes Y también Me parece importante Resaltar esto Quizás lo que uno dice Por supuesto Es no replicar Los trenes Como fue En el auge Que vos estás hablando Hace más de 100 años Digamos Siempre Obviamente Lo que uno Implica Una Allornarlo A lo que es Hoy en día Me acuerdo Vos uno De los programas Que habías dicho Que bueno Fue fundamental Junto con el telégrafo Como medio De comunicación Fue un antes Y un después Bueno Por supuesto Que hoy Tenemos muchísimas Más herramientas En ese momento Fue lo que sirvió También hay que Allornarlo A lo que estamos Necesitando Hoy en día Si Seguimos teniendo Un territorio Extensísimo A lo largo Que necesita Comunicarse De otra forma También Y llegar Tener otras llegadas Y el tren sirvió Para eso Por algo Cuando dejaron De darle importancia Pasaron estas cosas Que venimos hablando ¿Cuántos pueblos Quedaron desolados Producto de Esta desolación También de los trenes? Claro Y ahí viene bien Lo que me decís Para De alguna forma Enfatizar Que incluso Los trenes Que siguieron funcionando Por ejemplo Hoy el El más importante Como fue siempre Fue el Milgrano Porque estuvo Siempre vinculado A la exportación Y al transporte De cargas Podemos decir Que sigue siendo El que mejor Está funcionando O sea que Lamentablemente En la Argentina Que somos fanáticos Del Estado Siempre terminamos Dándonos cuenta Que donde falla Lo que falla Es el Estado Porque Lo que se abandonó Fue la política De trenes de fomento Mientras tanto Más allá De que el Estado Es bastante penoso En el que está En cargas Y a la velocidad Que traslada Porque Por ejemplo Justo esta semana O la semana anterior España No estoy nombrando De alguna forma Un país Al cual no podemos Compararnos España Acaba De 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 alguna forma De publicar Que durante Estos dos años De la pandemia Estuvieron desarrollando Y potenciando La red de alta velocidad Lo que ellos llaman AVE Y en particular Esta semana Pusieron en funcionamiento La red IRIO Que es un tren De alta velocidad Que de alguna forma Se estuvo gestando En pandemia ¿No? Esas son las cosas Que nosotros decíamos Que estábamos haciendo En la pandemia ¿No? Cuando decíamos Estábamos todos Encerrados Y poníamos en duda Que todo el mundo Lo esté Bueno Es como que A poco ahora En el mundo Empezamos a darnos cuenta De que hubo un montón Que mientras nosotros Estábamos cerrados Contentos En casa De alguna forma Cobrando Nuestro salario Y estando tranquilo Hubo muchos países Que aparentemente Estuvieron trabajando Y muy inteligentemente Y la verdad Que He tenido la suerte De recorrer Ya el antiguo Sistema de trenes Españoles Que era espectacular No me imagino Lo que Que será esto ¿Pero por qué digo esto? Porque Argentina No puede pretender Hoy Unir Como lo están haciendo Los trenes Que están arreglando Que funcionan A 50 kilómetros Por hora Tardando 24 26 horas Para llegar a Tucumán Porque eso sería Como Lamentablemente O va a sonar feo Estirar la plata Estirar la plata Incluso estuve viendo Que hay algunos tramos Que lo están Nuevamente Haciendo nuevo Con durmientes de madera Entonces Es ahí De vuelta Se empieza a prender La lamparita Amarilla No digamos roja Demos una chance A la duda Pero las lámparas Amarillas Decís Que no lo están Tomando en serio Sí También uno Lo que piensa Dado que se va a hacer Una gran inversión Porque siempre Todo este tipo de obra Lleva muchísima plata Aunque sea Lo mínimo Lleva muchísimo O quizás Mejorarlo Al punto Que realmente Sea práctico Económico Que sea útil En todo su sentido Desde la eficacia Desde el tiempo Desde la economía En la medida Que se pueda ¿No? Sí Bueno Acá Si tuviera Cata Tuviéramos una discusión Porque bueno Muchas veces Se usa mucho Lo romántico Que suena lindo Y el que no Opina sobre eso Queda feo Pero realmente Por ejemplo Esta semana Estuve leyendo Que Están restaurando Viejas locomotoras A vapor A carbón Que las van a hacer Funcionar Y si vos Haces un circuito De 20 kilómetros Para hacerlas ver Y que pasen Que la gente De alguna forma Genere algo cultural Está todo bien Pero Uno se alarma Cuando empieza a ver Que la van a usar O sea Acabamos de venir Del G20 Donde nuestro país De alguna forma Lideró una postura De cuidado Del medio ambiente ¿No? Y bueno Calculá que una De locomotora De esa carbón Debe 100.000 autos Emite lo mismo Entonces Esas son las cuestiones Que Que se ponen En tele de juicio Y acá es donde Realmente hay que Tomar decisiones Que son serias Es lo mismo Cuando uno va al médico ¿No? Uno va al médico Y el doctor Siempre es el Peor amigo Que tenemos Porque vamos Y te dicen Lo drástico Lo drástico Y a veces es Lo bueno Como dice el dicho Es mucho más difícil Es mucho más fácil Hacerlo bien O que parezca bueno Que hacer lo que es justo O que se debe hacer Y me parece que Es un buen momento Para hacer lo que hay que hacer Justo en este momento De la historia En particular Con los trenes Y que estas cuestiones Románticas De la locomotora Hay que dejarlo Quizás Digo En un sistema Pensado Integral Con trenes Con trenes De alta velocidad Con regionalidad Con trenes De carga De mensajería Y trenes Turísticos Y todo pensado En un todo Quizás puedan dar Una locomotora Que parezca O haga reminiscencia A la vieja Locomotora Pero bueno Que no queme carbón Claro Sí, sí, sí Sobre todo hoy Que se usa mucho En todo sentido Tecnológico Quizás Cosas Actuales Pero con formatos Antiguos Como para dar ese estilo Vintage Como le dicen ahora Exacto Bueno Pablo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tus apreciaciones Y todo lo que nos trajiste Para el día de hoy Te invito a que te quedes conmigo Por supuesto Hasta el final del programa Y antes De darle la bienvenida Al licenciado Mauro González En este segundo bloque Vamos a recordar Que presenta El siguiente momento Let's and Light More Una empresa dedicada A la tecnología LED Y a las energías renovables Si quieren encontrar El equipo en las redes Los pueden buscar Tanto en Facebook Como en Instagram Como Arroba Let's and Light More Y ahora sí Le damos la bienvenida Al licenciado Mauro González ¿Cómo andás Maurito? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien Todo bien Por suerte ¿Vos cómo estás? Bien Bien Una acotación A la parte De los ferrocarriles De Pablo Que creo que la hice En algún momento Pero Bueno Vendría bien Volverla a hacer No nos olvidemos Que se ha ganado La segunda guerra Mundial Por la situación Ferroviaria Y el formato Que funcionaban Las locomotoras De Gran Bretaña Contra Las locomotoras A diésel Que eran De Los alemanes Es vital La importancia Creo que Argentina No puede Incluso yo creo Que la Argentina Se pensó Primero como una red Ferroviaria Y después como país Sí Vos fíjate Que Esto que vos decís Esta modernización Que en realidad Están arreglando Las locomotoras Pasa vapor Más allá De De la situación Histórica De viajar En eso Esa clase De locomotoras Es mucho mejor Para la parte De combustible Mucho más barato Que el diésel O que cualquier Cualquier otro elemento Que tenga que ver Con la motorización Que no sea eléctrico Sí Aparte que Digamos que Primero de todo Es lo que De alguna forma Uno critica Es que Sería un Es un temazo Me parece que es Troncal Como para desarrollar Digamos Para movilizar El país Pero debía ser repensado Porque el sistema Que tenemos Vial Digamos El trazado De las vías Fueron pensado Para otra cosa Y arreglar Las viejas vías Si bien Quizás Las de la Arrededor de las ciudades Cabeceras Las que vinculan Ciudades con ciudades No hay discusión Que se podría arreglar Pero después El 70% De los parajes Se hicieron En aquel momento Con lo que En aquel momento Tenían que ver Los puntos De extracción De materia Prima O de producción Que quizás Inclusive Para el medio ambiente Pero bueno Eso es un tema Que lo dejo Para los oyentes Que lo piensen Sí, sí, sí Ojalá 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 Que podamos Hablar muchísimo De esto Ojalá Que pudimos Hablar muchísimo De esto Y que realmente Esto sea Una revolución Una vuelta Y más Diría Si quieren Ya que estamos Tan vacíos De ideologías Fundemos el partido Ferroviario Y que estemos Todos de acuerdo Que tenemos que hacer Trenes por todos lados Después vemos De qué punto de vista Político Hablamos Me gustó Me gustó Me gustó Yo te lo organizo Te digo Que si nos ponemos Lo organizamos Eso Bueno Maurito ¿Qué nos trajiste vos Para el día de hoy? Contanos Chusmianos Bueno Hoy traje Calculo que será La última columna De Sir Charles Chaplin Pero bueno La verdad que Es una falta de respeto En realidad Para hablar muchísimo De este hombre Que revolucionó El cine Por lo menos Desde cierto punto De vista Te comento Que Sir Charles Chaplin Constituyó Sin lugar a duda Una muestra De mímica Circense Acrobática Exponencia De las facetas Sociológicas Y teóricas De filosofía Más trascendentes Hasta nuestros días Yo no tengo La verdad Bien en claro Si la formación Sociocultural De la época En forma masiva Entendía Las sátiras Y mensajes Sociológicos En ese momento Se daban En la cinematografía Del actor Y director En todo su esplendor Vamos a hacer Básicamente Vamos a hablar Por ejemplo De uno de los Guiones más conocidos Pero la verdad Que yo recomiendo De que De que lo vean Que lo Que googleen Que vean Las nuevas Performances Emitidas En HD La verdad Que es más Que interesante Todo lo que hace Sir Charles Chaplin Vamos a Por ejemplo Una sátira Que le costó Su carrera En Estados Unidos Que se llama Tiempos Modernos Constituye Uno De Uno de los Documentos Culturales Más relevantes Del sentido Profundo De la organización Capitalista Del trabajo Entre otras cosas ¿Cómo interpela Nuestra contemporaneidad Esa película De vieja factura? A través de un análisis De la cinematografía De Chaplin Y sobre todo De las primeras Escenas De tiempos modernos Se plantea Que la ficción Chaplin-taniana Permite desplegar Una interrogación Crítica Sobre algunos Rasgos fundamentales De la racionalidad Sociológica Capitalista Y de su violencia Intrínseca En la lucha De clase Ni más ni menos Cuántos filósofos Hablaron De esto ¿No? Pensando A Chaplin Como una suerte De etnógrafo Vamos a hablar Que la etnografía Es una ciencia Que estudia Y describe Los pueblos Y sus culturas Se examina Su crítica A la relación Entre el capitalismo Y la marginalidad En tiempo moderno A la experiencia Moderna del tiempo Y el sentido De la tecnología Del capital Entre otras cosas El tiempo moderno Fue hecho En el año 1936 Más o menos No es No está de más Decir Que no es un documental Pero Cambió Alguna clase De paradigma Ahora lo vamos a ver Pero la ficción Que nos Que nos presenta No deja de poder Ser vinculada De un modo U otro Con este género Cinematográfico Afecto a la Peridicación Cambiando el paradigma Cinematográfico Si se quiere A lo que en la actualidad Podemos llamar Una docuserie Que en Netflix Lo podemos ver Quizás ese vínculo Entre la ficción Y documental En tiempos modernos No creo que se haya hecho Con esa finalidad Pero hoy en día Pasados los años Pasado el tiempo Lo podemos catalogar En ese parámetro ¿No? De categoría Parece presentarnos Y la inquietante Aliación Entre el delirio El delirio Y el registro Puede explicarse Por sus estudios estéticos Hoy en día Atribuyendo Como una Cualidad De obra de arte A saber Su capacidad De engendramiento De una cierta verdad Sobre el movimiento De lo real Una verdad Que no tendría Que ver Con la fidelidad Y el plegamiento Intrínseco A la realidad Sino más bien Que tendría que ver Como escribió El mismo Chaplin Con lo que la imaginación Puede hacer De ella ¿No? Con la capacidad De producción Una imagen No solo Consiste en la Representación De la realidad Sino acaso En algo más Una especie De desborde crítico Que hace surgir En los espectadores De una obra Algo nuevo Si bien Volvemos Nuevo A la primera Estrofa Yo no sé Si masivamente Todo se entendía En profundidad Que estaba planteando Este actor Pero bueno Con que lo entiendan Unos pocos Y hoy Pasados los años Me parece Que es más que Valedero mencionarlo Una especie Una especie De excedente crítico Con respecto A la realidad Y al desenvolvimiento Naturalizado Una hilarante Sátira Romántica Grotesca Y llena de emotividad Una situación Que tiene que ver Con el capitalismo Y también Con otras conductas Sociológicas Para no dejar afuera Todo el resto De sus obras ¿No? Las delirantes Ficciones cómicas De charles Capta con Gran fuerza Representativa Específicamente En tiempo moderno Con mayor Potencia Evocadora Que realismo La violencia Racional Intrínseca De las organizaciones Capitalistas Del trabajo Y todas sus facetas Quizás De allí Procede De esa captación Por vía del absurdo Y la comicidad De la racionalidad Capitalista De la tesitura De la vida Moderna Esto es algo Que quizás Estamos durmiendo Al oyente Pero bueno Era necesario Decirlo Porque para Ingmar Chaplitaniano Encontró en el cine Mudo Y acrobático Tiene mucha situación De acrobacia Y la verdad Que lo hacía él Y no había No había extra La verdad Que yo vi Una parte Que se pone Patines Y yo la verdad Que sinceramente Me sorprendo De las acciones Y las actitudes Corporales De este hombre El espacio Representacional Para denunciar La miseria Del mundo Y para Suscitar En los espectadores A través del encuentro Con su mímica Muda y maravillosa Una risa Sin sonido Una risa Silenciosa Que en su habitación Y en su lucidez Llevan así La posibilidad Del alumbramiento De una posición Crítica Con respecto A alguna De las coordenadas Fundamentales De la sociedad Capitalista Socialidad Que fue El objeto Cardinal Y recurrente De la representación Cinematográfica De Chaplin Casualmente Era Y es El exponente En ejercicio En teoría Y en práctica La industria Cinematográfica Es uno de los mayores Exponentes Del capitalismo Pero de la manera Más sanguinaria Y bueno En esa herramienta Completamente capitalista La utilizó Y la criticaba De algún punto de vista Vuelvo De nuevo A la columna De la De la vez anterior Del programa anterior A recordar Que Chaplin Nació en Londres En 1889 Procedía De una familia Muy pobre Ligada Al popular Mundo Del Music Hall Con un padre Prematuramente muerto Y una madre Que pasó Buena parte De su vida Internada En hospitales Psiquiátricos Por lo que La infancia De Chaplin Y su hermano Transcurrió Durante mucho Tiempo En orfanatos Y hospicios De la vida Laboral Callejera Vos igualmente Ana Decime Cómo vamos Con el tiempo Así Voy viendo Cómo me organizo Estamos bien Estamos bien Chaplin Chaplin se inspiró Con penetrante sentido Etnográfico Y antropológico En la vida cotidiana Londinense Para crear De su personaje Por ejemplo El de Charlotte Pero no solamente De Charlotte Para crear Su personaje En sí Era un agudo Observador De la vida cotidiana El espíritu Cuando era chico El espíritu De Chaplin Y el signo De su personaje Según relata Él mismo En su extraordinaria Autobiografía Nacieron De la observación Paciente De las cosas Triviales De la cotidianidad Callejera Cabe recordar Que Sir Chaplin Era todo un crítico De la espectacularidad Del cine Él prefería Representar Escenas cotidianas Antes que el esfuerzo Dramático Y efectivista De crear algo Espectacular En el caso De Charlotte Por ejemplo Otra de sus De sus obras De artes El territorio Originario De Charlotte Es pues La vida cotidiana Y es también Como afirmaba La gran ciudad En su infinito Deambular Por Londres Aprendió Chaplin A observar Él mismo Ha relatado Que la idea De traer al mundo Al tipo De hombre Con el bombín Sus pasitos Con el talón Y el pequeño bigote Cuidadosamente Recortado Y el bastoncito De bambú Le vino Por primera vez A la vista De ver Los pequeños empleados Londinenses Cuando iban a trabajar O sea Que es una sátira Del Obrero Londinense Todo el personaje De Charles Chaplin Pero Chaplin Nativo De Londres Migró En 1910 A Estados Unidos En donde Produjo Casi toda La totalidad De sus obras Salvo aquellas Últimas Que las rodó En Europa En el exilio Tras haber sido Expulsado A Estados Unidos Acusado Durante el Macartismo De comunista Y antiamericanista Esto porque Le relacionaban Sus obras Con situaciones En el capital De Marx Y demás Fue justamente En los Estados Unidos Donde creó El personaje De Charlotte Entre tantos Otros Chaplin No olvidemos Que llega A Estados Unidos En plena Diseminación Del taylorismo Con un modelo Productivo Y justo un año Antes de la publicación De principios De la administración Científica De Frederick Taylor Que revolucionó Los métodos De organización De trabajo Y que dio paso A la producción En serie Tal como se observa Chaplin Ha ingresado En la historia En un instante En el que El eje del capitalismo Se desplaza Sordamente De la Gran Bretaña A Norteamérica Su genio Ha sentido La atracción De la nueva Metrópoli Del capitalismo Es decir También había Un momento Y un evento Político En la cual Este artista Empieza A deslumbrar Con sus obras Y lo empieza A ver La gente No fue De casualidad No fue En cualquier momento Fijémonos Que por ejemplo Charlotte Personifica Aquellos Que podemos Llamar Sujeto Excedentario Que este Sujeto En el capitalismo Y en las películas De Chaplin Que él mismo Escribía Musicalizaba Y actuaba Su personaje Oscila Entre figuras Diversificadas De ese sujeto Social Del sujeto Excedentario Que aparece El vagabundo El perpetuo Insolvente El excluido El sujeto De ambulatorio Con una crónica Indigencia El desposeído Sin lugar En un mundo También El inmigrante Paupermo Que viaja De Europa A Estados Unidos Con esperanzas Porvinistas Como una de las películas El inmigrante Esto también Trata situaciones De inclusión Social De lucha De clase En el desempleo El desempleado Golpeado Por la crueldad De la desocupación Está en vida De perro En tiempos modernos Entre tantas otras El sujeto Excedentario Es el sujeto Que está sobrando Al sistema Capitalista Y que el sistema Capitalista Cuando quiere Cuando lo desea A partir de su hambruna Lo vuelve a incorporar En esta clase De condiciones Sin derechos Y demás Situaciones Bueno Por toda esta Situación Que él mostraba Que parece Un conjuro Ideológico También Es que Charles Chaplin Termina siendo Exiliado A Europa No sé No sé cómo venimos Si querés Un párrafo más Si tenemos tiempo Todavía Así que Si querés Continuar Si querés Pablo Hacer algún comentario Antes de que Mugro continúe O lo dejamos Para el final No hay problema Lo dejamos Para el final Tendría un montón De comentarios Pero vamos a dejarlo Que termine En una de las situaciones En una de sus De sus obras Que se llama Armas al hombro Él representa Una situación De soldado Razo También Un personaje Que Un personaje Que no puede hacer Otra cosa Y que Y que muestra Infinitamente Lo torpe Que es en el ejército La disciplina Castrelse La obediencia A sus mandos Él En toda la clase De De fomentación Muchas veces Marcaba La situación De rigor Que tenía Ese hombre Que no tenía Derecho Ese hombre Que no tenía Poder Ese hombre Que no tenía Capacitación Alguna Por ejemplo En el soldado Se coloca Ante la fuerza Mortífera De la técnica Bélica Moderna Y En el justo Medio De una sangrienta Estupidez El sujeto Situado Por una voluntad Extraña Ante la posibilidad Inmediente De su propio Acabamiento Como ser humano Y También podemos Seguir Con Con películas Como El Peregrino Desesperado Y hambriento Buscador De oro En la quimera Del oro Y también En la parte De circo El payaso marginal Que bueno Es la única situación En la cual Él quizás Se llama El circo Y en candilejas Su situación Marginal De trabajador De circo Un empleado eventual Que fracasa Una y otra vez Con La situación De disciplina laboral Y la capacitación Exigida Bueno Sinceramente La verdad Que no podemos Decir obra Por obra Pero bueno Chaplin muestra Con ello La exterioridad Del sistema Capitalista Un sistema Que excluye Expulsa Rechaza Aquello Que no le resulta Rentable Que crea Una vasta Marginalidad Social De la que Sin embargo El propio capital Se alimenta Y se beneficia Como ya dijimos Recién En el contexto Que le dan Al sujeto Este Que es descartable Así Con un agudo Sentido Que se puede Caracterizar Como etnográfico Chaplin Logró A través De sus personajes Y de sus tramas Hacer una caracterización Extraordinariamente Elocuente Tanto De la situación Que Marx Llamó El ejército Laboral Activo Como el ejército Laboral De reserva Para citar Algunas características Doctrinarias De teorías Económicas Dentro del amplio Estudio que hay Dentro de sus películas Pero puede ser Sociológica Y tiene que ver Con un montón De situaciones Más allá De verlo A este personaje La destreza Que tenía Con Que bueno Tabla se le dice El teatro En el set ¿No? De grabación Sí Sí Bueno Muchísimas gracias Mauro Coincido Todo lo que Decía Chaplin En sus películas Por eso también Le trajo tantos problemas ¿No? Cuando Lo expulsaron De Estados Unidos Es una crítica Explícita Al sistema Capitalista Como bien Lo estás indicando Vos Mirá En el caso Cuando estuvo La guerra La segunda guerra Mundial Los alemanes Lo trataron De un judío Acróbata Ahí es donde Hace La sátira Contra Hitler Y él después Tiene que volver A Europa Es decir El tipo El tipo Tiene una especie De Contraatacaba Situaciones sociológicas O de opinión Con sus obras Y Bueno Yo he visto Quizás alguna De las De sus últimos Rodajes En Europa Que ya tenía Algo de sonido Y qué sé yo Pero el tipo No hablaba El sonido Era Exógeno ¿No? No hablaba Sigue siendo divertido La verdad Que es un tipo Que cambió El paradigma Hoy podemos decir Que hacía Docu-series Y bueno Nos llevamos eso Que más allá De la obra De arte del tipo Podemos decir Que el tipo Hacía docu-series Bueno Muchísimas gracias Sí, sí Coincido Totalmente Insisto Y repito Lo mismo Es interesante Ver todo Lo que él Analizaba Y todo lo que Él Analizaba En sus películas Digo Era Bueno El gran dictador Creo que Es bastante claro De hecho Para quien No la vio Todos Conocemos Las imágenes Que Que se Están por todos lados De Chaplin Haciendo Bueno En su momento Vos dijiste El otro día No me acuerdo El nombre Que tenía un nombre También El dictador Que tenía un nombre Muy similar A Hitler Si no me equivoco No me acuerdo Bien ahora Como era Pero me acuerdo Que el otro día Lo dijiste Y Barbero judío Del gueto Tiene que ver Una trama Con todo eso Pero yo igualmente Recomiendo que miren Todo lo que aparece Porque la verdad Que es No tiene desperdicio Nada De todo lo que Lo que aparece Más lo que está Remasterizado Tal cual Tal cual Y en plena Revolución industrial Digamos También Hay que destacar esto Empezó a visualizar De otra forma Los trabajadores Que empezaron A ser reempresados Por las máquinas Y bueno También La película Que acabas de mencionar Él lo deja Todo un movimiento Social Que tenía que ver Con la industria Y un movimiento Teórico Que tenía que ver Los formatos De cómo se industrializaba El mundo moderno Justo Le cayó a él Esa situación Y también Lógicamente Una situación Que económicamente Estados Unidos Estaba creciendo Entonces la gente Podría gastar La plata En ir a ver Películas Sí Sí Tal cual Me hiciste Acordar Para todo fanático Del cine Tiene que conocer Te comentaba el otro día La película Metropolis Que es una película Alemana De expresionismo alemán Que fue dirigida Por Fritz Lang Que también habla De un mundo futurista Del 2026 Si no me equivoco También En este auge De la revolución industrial De a dónde Iba a ir la sociedad Con este reemplazo De las máquinas Por los humanos Ese análisis Que uno lo tiene Que contemplar En esa época En 1930 Ojo que tenemos El crack De 1930 También Que es cuando El medio Arranca Pero El cambio De paradigma Financiero Económico Y de teorías De cómo se administraba El dinero Le da El empuje Final En el envión Cuando la gente Empieza a resurgir Económicamente Y es ahí Donde Donde bueno Él engancha Y se hace Archiconocido Por sus obras Sí Sí También la anécdota Que la recordábamos El otro día Con Con Adri Pacheco Creo que nos la llegó A contar Que hubo Un momento Como anecdótico Un concurso Que fue muy popular En su momento Un concurso De Quién era el mejor Imitador De Charles Chaplin Y él se presentó Y no salió En el primer lugar Creo que Él salió Tercero o cuarto No me acuerdo Pablo Querías hacer un comentario Que los dejaste Todos para el final No Lo interesante Que justo fuera La columna De Mauro Porque cuando hablábamos De Del sistema Ferroviario Hablamos De De alguna forma El primer elemento Que de alguna forma Hizo fuerte O fue Era la imagen Del Del capitalismo Porque el primer sistema Que se exporta Desde Londres Y De Francia Al mundo Es el sistema Ferroviario Un sistema Que está Todo prefabricado En particular En los talleres De esos dos países Y Desde la estación Las vías Hasta las Las locomotoras De los vagones En la fábrica De ahí En San Blas En cualquier parte Del mundo Y de alguna forma Así llevaron al mundo Esta marca Hay muchas formas De verlo Porque así como Recién estábamos hablando Que el sistema Ferroviario Es el que cambia A los países De alguna forma Estamos hablando Que el capitalismo Es el opio del mundo Los autos Henry Ford Sí, sí, sí Totalmente Hay todo Un cambio Un cambio En expansión Un cambio De paradigma De todo tipo Y es más La importancia Del sistema Ferroviario Que hasta el punto Que en 1866 Que se considera Una de las primeras Grandes crisis Mundiales Producidas En la época Del capitalismo Que se da En particular En Londres Tiene que ver Con la especulación Financiera O la primera Especulación financiera Del mundo De las finanzas Que se da En Londres Y tenía que ver Con la expansión Del sistema Ferroviario Con los inversionistas De alguna forma Que de alguna forma Exponían el dinero Y ganaban Nace la bolsa Comercial Nace Guaductril Entonces bueno Tiene su quiebre Con toda esa burbuja Digamos Financiera Y ahí donde empiezan Los actores Quiebre su cambio Bueno Quiebre para algunos Pero cambio para otros Yo creo que son etapas Son etapas Pero el sistema Ferroviario Fue El gran motor De la gran especulación Que hubo allá Hacia 1866 Que Explotó en la bolsa De Londres Después fue a la bolsa De París Y se diseminó Por todas las economías Europeas Que en aquel momento Eran los países Pioneros Y desarrollistas En este sistema Capitalista Que de alguna forma Era el ferrocarril Era la cara Del capitalismo Por lo menos En aquel momento Igual no olvidemos No olvidemos Que los primeros Rezados De que sería Una bolsa Doméstica De comercio O Comprimentada De una especie De acción Es de la época La época romana De los comerciantes Romanos Que ya lo vamos a hablar En algún momento Para hacer caminos Y que lleguen Más rápido Los productos Y salgan De manera más rápido Que no se rompan Sí, incluso En el renacimiento En Venecia Funcionó En la época De las grandes telas Y las exportaciones De lo que eran Los entelados Y la seda De India Que la trabajaba En aquel momento Podíamos decir El Manchester Italiano Era Florencia También funcionaba 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 Un sistema Muy parecido Legalizado Y legitimado Tuvo que ver Con un ferrocarril De Estados Unidos Que pagaba ganancias Bueno, uno compra Y pagaba ganancias De acuerdo a cómo El ferrocarril Estaba funcionando Y se expandía Y llevaba comercialmente La mercadería Algún día voy a hablar De eso Porque tengo un trabajo Hecho del posgrado Cuando me recibí Que habla de todo eso Sí La contradicción Que tiene el ferrocarril Que el ferrocarril Debe ser uno De los pocos Elementos Que los dos sistemas Tanto el socialista Como el capitalista Llevan como bandera Porque los dos grandes Países que desarrollaron Las dos grandes Líneas Y expansión De sus líneas Fueron tanto En conglomerado De los primos De Inglaterra Y Estados Unidos Con los rusos Que tienen las dos Grandes El primer convenio Hubo laboral Que es el famoso Pañajo Se produjo Con los trabajadores Con los trabajadores Del ferrocarril Esto quiero Que ya lo dije Alguna vez Con los analistas De la reunión de Europa Acá en Argentina Exactamente O el almuerzo Que después lo voy a contar Firmaron Como no sabían Leer y escribir En este idioma Firmaron Y leyeron Ajo Y pan duro Ese era el almuerzo Sí Incluso Es verdad El primer convenio Que se firma En el país Tiene que ver Con los maquinistas Y los trabajadores Del ferrocarril Que en aquel momento Eran Era algo Muy, muy Muy, muy Tan destruido De la clase No, no Y está bien explicado En el estudio Que hizo Vialet Masé Que lo pueden encontrar Y lo pueden leer Y lo pueden ver Aquel gran precursor De la documentación De los hechos laborales En nuestro país Es verdad Estás quemando Las puentes Y ahora Nos vamos a sacar A los dos Porque nos estamos Excediendo Aunque estás Quemando Las puentes Estamos excediendo Le estás sacando Toda la columna Mirá Y me acabo De enterar Encima Yo lo digo Y lo sostengo Mauro es el mejor alumno Él ya tiene Todo programado Todo prolijito No, pero esto Lo vivo hace un montón De tiempo Un trabajo que hicimos Ya después lo voy a contar Que me está quemando Bueno, muchísimas No pasa nada No pasa nada Muchísimas gracias Hasta luego Mauro Nos vemos la próxima semana Bueno, como bien dijo Mauro, Pablo Nos quedamos sin tiempo Pero antes de irnos Les quiero recordar A todos nuestros oyentes Y visualizadores Que en este momento Estamos saliendo en vivo En la radio Sofía del Plata En la ciudad de La Plata En la 95.3 Y en la ciudad de San Martín De los Andes En la 90.5 Y les recordamos Que también estamos saliendo En vivo Por sofiaradio.com.ar Y por nuestro canal De YouTube El Espacio Cultural A su vez Nos pueden encontrar En tunein.com Y les recuerdo Rapidito En nuestras redes Nos pueden encontrar En Instagram Como arroba El espacio.cultural Y en Facebook Como arroba Cultural.el espacio Dicho esto Nos vemos La próxima semana Acá en Voces del Río La Plata Con un espacio en espinal Vamos volveando Nuestras formas Como un recuerdo de mar Vamos mostrando Nuestra historia Como un recuerdo de papá Vamos contando Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Gracias por ver el video